Muy buenas a que no han comentado y estamos en nuestra serie con el Watford Watford que además nos encontramos en 14 de oposición Hemos jugado unos cuantos partidos en el cual nos encontramos a 12 de septiembre La verdad es que lo estamos pasando bastante bastante mal en los partidos Porque aún no he encontrado ese punto exacto en el cual nosotros nos vamos a encontrar cómodo En el centro del campo, ni en ataque, ni en defensa En ataque bastante faltones, en defensa con bastante desequilibrios En el centro del campo sin tener un control excesivo del juego Pero bueno, la verdad es que poco a poco vamos avanzando Yo creo que hemos ido a mejor, vamos a ver los partidos del Watford En el cual empezamos lo que diría ser la Premier League Perdiendo contra el Everton Empatando contra el Tottenham Empatando contra el Swansea Y ganando contra el Postmut En la segunda ronda de la Capital One Cup Y ganando al Crystal Palace en un partido en el cual, bueno, si lo llego a perder tampoco hubiese pasado nada Un partido que no fue espectacular ni mucho menos No conseguimos aguantar el partido Simplemente fueron dos ataques que al final conseguimos meter como goles Ya podemos ver aquí que rematamos 14 veces Ellos 11, nosotros 4 puertas, ellos también 4 16 faltas, 16 faltas, 2 tarjetas amarillas Y el Crystal Palace tuvo totalmente la posesión del balón Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que no pudo ser, no pudo ser y no pudo ser Jugamos con Aurelio Gómez Sebastián Proll Tomi Novan Kachak Neom Ania Berami José Enríquez Jurado Charlie Austin Y Galo Después jugó en el terreno de juego Después pasó Olare Abdi Y Dini En el cual, bueno Dini hizo un buen partido Un Troy que yo creo que se está desmarcando un poco a poco de los delanteros Creo que está jugando mejor que Austin y mejor que Galo Pero bueno, vamos a ver un momento la plantilla En el cual voy a mostrar cómo han ido las medias Y quién ha sido el jugador que mejor ha jugado en esta En estos pequeños partidos que he jugado Y que además me han ido bastante irregular Probaré una táctica Que bueno, para que me seguís en Twitter Ya la he puesto Que es la del 1 Bueno, la de jugar con un central La verdad es que no sé cómo sería aquí Que os la mostraré en el siguiente vídeo Que lo tendréis el jueves, si no me equivoco Así que Estad atentos que lo tendréis todo ahí Así que Cuidado, cuidado, eh Primero vamos a ver un poco las medias Neom que tiene 7,33 7,30 Ubal Ania 7,20 Hígalo 7,5 José Enrique Y Troy Dini Eh, con un 7 de media Serían los jugadores con más nivel del equipo Goleador De momento tendríamos a Oban Que en esos centros de córner Remata bastante bien Y a Hígalo Que en cuatro partidas ha metido dos goles Y por detrás A Troy Dini Que apenas ha jugado dos ratitos Y ha metido un gol Y Zipkovic Que ahora mismo se encuentra lesionado Pero que ha conseguido meter un gol Lesiones que tenemos Eh, con bastante asiduidad, eh O sea que También tenemos que mejorar el tema de De las lesiones Mirar a todos los jugadores que tengo lesionados Un... Oye, párate Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho jugadores lesionados Ocho de veinticinco O sea que tengo una plantilla Justita, justita, justita En según qué demarcaciones Aquí podemos ver al Joel Beltran Ektran Que está lesionado Eh, Zipkovic se me ha lesionado también A ver cuánto tiempo Cuatro, cinco semanas Charlie Austin Siete, diez días Eh, KpV También es una lesión de larga duración Cuatro, seis semanas Abdi Dos, tres semanas Watson Doce días Doce, quince días Y Aurelio Nueve días O dos semanas Más o menos Bueno Pues ya podéis ver más o menos Las lesiones que hay Bueno, y Miguel Brito Que se está recuperando, eh En dos días Ya tendremos entrenando con normalidad Si todo va bien Claro, si todo va bien Y para mejorar el tema de Las lesiones Yo lo que normalmente suelo hacer Voy a los empleados Busco empleados Intento contratar fisios Fisios que iremos sustituyendo Por esto que tenemos aquí Porque hay algunos que no son Excesivamente de mucho nivel Como puede ser Eh Colin Eh No es un fisio de De veinte Sino de diecisiete A lo mejor sustituyo a este Aunque había otro que estaba peor Como Spanou Spanou Que es un fisioterapeuta de catorce Que lo quitaré Y Y Y Y Y Y También tenemos aquí A A A A A Reguera Que es un Es un preparador Fisio Eh De treinta y siete años Español Que también tiene un nivel Bastante Bastante Bajo Con lo cual Cambiaría esos dos fisios Y traería otros nuevos Y a ver que tal iría la cosa También tengo que Bueno También puedo fichar a varios ojeadores Y a algún que otro preparador Para mejorar el tema del entrenamiento Un tema del entrenamiento Que eh Bueno Aunque ha ido mejorando con el paso del tiempo Ha costado un poquito No están a su máximo nivel Posiblemente traiga un portero Y algún Defensa Un preparador Defensivo Ya veremos Viendo a ver que tal va la cosa Y como va evolucionando En el tema de las tácticas Aquí tenemos Eh La táctica del Uno Uno Tres Tres Uno Dos Que lo mostraré En el siguiente vídeo Para que lo tengáis en cuenta Pero bueno Dejo aquí Algo muy rápido Que jugamos con un central Tres centrocampistas Dos de ellos De recuperadores Y un pivote defensivo Un pivote organizador Un interior Un extremo Un media punta Y dos delanteros Eh Si visitáis mi Twitter Realmente lo tengo así Aquí lo tenemos Uy Bajamos la posición Esta Y realmente lo tengo Así puesto Y preparado Pero para jugar con el Watson La verdad es que me está saliendo Muy bien Poner dos delanteros Y solo un media punta Porque la llegada Tanto del interior Como del extremo Está haciendo mucho daño Con este Eh Con esta dupla de ataque Dupla de ataque Que normalmente está haciendo Y Galo y Austin Aunque pueden jugar Dini Que está haciendo Una magnífica temporada Y que creo que a lo mejor Se merece Aún no tengo las instrucciones puestas Así que lo iremos viendo En el siguiente vídeo De momento estoy usando El 4-2-3-1 Y este 5-2-1-2 Que la verdad es que no me está gustando No me está gustando mucho Eh Bastante solos en ataque Y unos carrileros Eh Demasiados ofensivos Y no defienden absolutamente Nada Con tres centrales La verdad es que Bastante Bastante irregulares En lo que vendría siendo En sus demarcaciones Pero bueno La cuestión es un poco esta Que es la idea De que estamos haciendo El tema del Del 1-3-3-1-2 Esta táctica rara La mostraré en el próximo vídeo Que será el jueves En el cual podéis ver Eh El Watson Además de Hoy martes Y bueno Iremos viendo A ver que te va avanzando la cosa Que más tenemos por aquí Que más tenemos por aquí Eh Neon Buena Buen 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 Buena media Está sacando Ya veremos a ver si se mantiene Nos encontramos en 14ava posición Hemos adelantado Un par de posiciones No empezamos bien Pero poco a poco vamos avanzando Y gracias a ese partido Que ganamos a Cristian Palas Que se encontraba en 17 17ava posición Se dice Y que Bueno Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Y ha ido avanzando Con bastante Con bastante Bien Tranquilidad ¿No? Bueno Pues nada Simplemente comentaros Al igual que comenté En el vídeo del Córdoba Que subiré vídeos Martes Jueves Y domingo Esa será La idea Y esa es la idea Que voy a tener Planteándome En todo este tiempo Que espero Poder cumplirla ¿No? ¿Cuántos vídeos voy a subir? En principio Dos Tres vídeos En esos días En el cual Ya iré viendo Un poco el organigrama ¿No? Seguramente La serie del Córdoba Que ya la tenéis subida En el canal Suba Con más asiduidad Así que Cada dos días Cada dos o tres días Tendréis la serie ¿No? Porque lo que vendría pasando Con el Watford Es que prácticamente Subía un vídeo a la semana Porque no me daba Más tiempo A preparar Lo que vendría a ser El vídeo en cuestión Y de lo que quería hablar Así que Bueno Yo creo que cada dos días Me daría más tiempo Y me daría más tranquilidad Para poder organizarme Y hacerlo todo De una forma tranquila Y normal Los vídeos En principio Seguirán continuando De esto De diez minutos Aproximadamente Creo que es suficiente Para mostrar Cómo van avanzando Las cosas Cómo van aumentando Y recordar Que este mismo jueves Jueves No sé No sé En qué cae jueves Ya día de festivo No Y que es Veinte Veintidós Para mí Veintiuno Bueno Veintiuno Veintidós Veintidós Veinticuatro Bueno Ya estaríamos en fiestas De navidad Y que Realmente Espero que Os guste este tipo De organigrama Para mí es más Más sencillo Bueno Tampoco más sencillo Pero si diferente Y me da un poco de margen Para corregir errores Que puedan pasar En el transcurso De las grabaciones Así que Yo por mi parte Voy a ir dejándolo ya Espero que os esté gustando Tanto esta serie Tanto la serie Nueva del Córdoba Me estoy planteando Otras series Que bueno Ya iremos subiendo Conforme vayan Evolucionando las demás Que a lo mejor Dejo un vídeo Simplemente de presentación Y que si gusta Y veo que Que la gente Lo ve Ese primer capítulo A lo mejor Me planteo hacer La serie En cuestión Entera El caso es que Ya iréis viendo Un poquito Las ideas Que se me van ocurriendo Y espero que Os vaya gustando Así que Yo por mi parte Lo iría dejando ya Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós